Bendecido sea tu nombre Ayúdanos Dios mío a guardar tu palabra bendita Ayúdanos Señor Aleluya y te daremos a ti toda la gloria y toda la honra Y que en esta noche Señor tu palabra haga la obra en los corazones Comenzando con mi corazón y mi alma Que sean edificados Y el corazón de todos nuestros oyentes a través de la radio Aleluya que en esta noche nos oyen en vivo Y también todos los que están aquí presentes en esta noche Y los que han de ver por la televisión este programa Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor Y a ti sea toda la gloria Amén Pueden sentarse mis amados Y vamos a hablar de Cristo nuestra arca Alabado el nombre maravilloso del Señor Aleluya Ahora que nos enseña el arca hermano El arca parece como el vaso más elevado El más importante de todos los vasos que había en el tabernáculo En el tabernáculo había distintos vasos Desde el atrio hasta el lugar santísimo Y estaba Aleluya un altar de bronce Una basa de bronce con agua Alabados a Dios Después estaba la mesa de los panes de la proposición Estaba el altar del incienso Estaba el candelabro de oro etc Pero amados míos Entre todos estos Y todos estos vasos hermano Hablan de la obra de Cristo Pero el arca de la alianza O el arca del pacto Habla de Cristo mismo Alabado sea el Señor No ya de su obra sino de Él mismo Bendecido sea Dios El arca representaba la presencia de Dios Porque fíjese El arca era de madera de acacia Forrada por dentro y por fuera de oro Bendecido sea Dios Y Dios le dijo a Moisés Pondrás en ella el testimonio que yo te daré O sea las tablas de la ley No quebradas Porque las primeras fueron quebradas Alabados a Dios Y eso tiene su significado Bendito el nombre del Señor Y puso allí también Le dijo pondrás allí también Alabados a Dios Una urna con el maná Gloria a Dios Tomarás maná Y lo pondrás en una urna Y lo meterás allí también el arca Y también pondrás allí La vara de Aarón Que reverdeció Gloria al nombre del Señor Que todo eso tiene su significado Que lo vamos a ver en esta noche Gloria a Dios para siempre Pero el arca estaba Además de ser el más elevado De todos los vasos El más importante Estaba en el lugar más santo Bendecido sea El poderoso nombre del Señor Y esa arca tenía otra parte Que era la tapa Que era Se llamaba la cubierta O el propiciatorio Que lo que quiere decir es una cubierta Y esa cubierta Era de oro macizo Bendecido sea Dios Y sobre esa cubierta Se ponía la sangre De la expiación Y la Biblia habla De que ese era El trono de Dios Porque allí se manifestaba La gloria de Dios Y una cosa maravillosa es Que allí había luz Pero no había lámparas Alabados a Dios El candelabro no estaba allí Estaba en el lugar santo Allí no había ventanas En el lugar santísimo Para que entrara claridad De afuera Ni había luz artificial De ninguna clase Pero allí había luz hermano Porque allí entre los querubines Se manifestaba la shequina De la gloria de Dios Es como dice Verdad Alabados a Dios La palabra de Dios En el apocalipsis Que la ciudad No tiene necesidad de luz Aleluya Ni de luna Ni de sol Que alumbren ella Porque Dios la alumbra Y el cordero es su lumbrera Gloria al nombre del Señor Y esto debe ser maravilloso Pensar en esa luz hermano Porque si usted se imagina allí Sobre el trono de Dios Sobre ese propiciatorio Manifestándose la gloria de Dios En forma de nube de fuego Alabados a Dios Eso es poderoso Eso es un milagro Gloria al nombre del Señor Es la presencia de Dios mismo Gloria al Señor Porque la Biblia dice Que Dios es luz Y no hay ninguna tinieblas en Él Y donde está Dios Hay luz A su nombre sea la gloria Y la honra para siempre Aleluya Pues bien amado Alabados a el nombre del Señor Esa arca Representa a Cristo Bendecidos a Dios El propiciatorio El trono de Dios Alabados a el nombre del Señor El arca representa El arca en el tabernáculo Representa a Dios Aleluya Entre su pueblo Dios con nosotros Emmanuel Alabado el nombre Maravilloso del Señor Para siempre Y no solamente Dios estaba Morando entre ellos Aleluya Representado por el arca Sino que también En sus peregrinaciones Delante del pueblo Machaba el arca Alabados el Señor De la gloria Y Cristo siempre va Delante de nosotros A su nombre la gloria Para siempre Aleluya Señalándonos el camino A seguir Bendecidos el nombre Del Señor Y guiándonos en todo tiempo A su nombre la gloria También amado Encontramos que en el Antiguo Testamento Hay mencionadas Tres arcas Está el arca de Noé El arca de Moisés Y el arca del testimonio Glorificados el nombre Del Señor Cuando nosotros Encontramos que la primera Arca es el arca de Noé Y el arca de Moisés También eran arcas De refugio Eran arcas de salvación De preservación Aleluya Dice que Moisés Fue puesto una arquilla Es decir una arca pequeña Hecha de juncos Y calafateada Por dentro y por fuera Con brea Y el arca Aleluya de Noé Fue también hecha De madera Y fue calafateada También con brea Por dentro y por fuera Bendito el nombre Del Señor Y que tremendo hermano Porque la palabra Que se usa En el hebreo Para la brea Es la palabra Kafar Bendecidos el Señor Que significa Alabados el nombre Del Señor Literalmente Es la misma palabra Que se usa Para redención Bendito el nombre Del Señor Para redimir O sea que aquellas Aquellas arcas O sea expiación Que lo oí Aquellas arcas Estaban protegidas Por la expiación Alabanza del Señor Es decir que estaba El abrea Como tenía el mismo nombre Que la expiación Kafar Pues estaba hablando Aleluya De que los que estaban allí Estaban protegidos Por esa expiación Por eso fue que el juicio No alcanzó A Noé Y a su familia Que iban dentro Del arca Y tampoco el juicio De destrucción Decretado por Faraón Aleluya Pudo llegar a Moisés Bendecidos a Dios Porque iba en un arca Que también estaba Calafateada con brea Alía con Kafar Bendecidos el Señor Con la expiación Porque Dios Lo había escogido Alabados el nombre Del Señor Que cosa más tremenda ¿Verdad hermano? Bendice al mamí A Jehová Nosotros estamos protegidos Por la expiación Alabados el Señor De la gloria Cuando el diablo Nos mira Con deseos De destruirnos El diablo Lo que ve Sabe que es Aleluya Gente que está Protegida Por la expiación Alabado el nombre Maravilloso del Señor Un pueblo Aleluya Sobre el cual Él no tiene agarre Ninguno Alabado el nombre Maravilloso del Señor Gente en esta tierra Hombres comunes Y corrientes Con los cuales Él no puede jugar Él juega Con los cristianos malos Con los que lo dejan Con los que juegan Con él Alabanza Pero con los cristianos Verdaderos El diablo No puede jugar Y esa es la rabia De Satanás Que nos ve Calafateados Con sangre preciosa Por dentro Y por fuera Aleluya Oh gloria Al maravilloso Nombre del Señor Para siempre Aleluya Esa arca De Noé Usted sabe hermano Que estaba todo Corrompido La gente dice Que se casaban Se divorciaban Gente que estaban Haciendo esto hermano Con pleno conocimiento De lo que hacían Porque ellos tenían La ley Sabían la provisión Que había Bendecidos a Dios Y se casaban Y si no me va bien Pues lárgate Y nos divorciamos Y se casaban otra vez Y así se la pasaban Compraban y vendían No es que comprar Y venderse a malo Es que le daban Más importancia A sus negocios Que a Dios hermano Y fueron echando A Dios a un lado Aleluya Y es un peligro Cuando nosotros Que tenemos Nuestras tareas diarias Que realizar Incluyendo El ministerio cristiano Que a veces Uno se dedica A predicar Y predicar Y predicar Y se olvida De buscar Alabado el nombre Del Señor Y mire Y se va uno Quedando vacío Y nadie puede dar Lo que no tiene Bendecido el nombre Maravilloso De Cristo para siempre Uno no puede Predicar y predicar Y olvidarse de aquel Que aleluya Envió los predicadores Hay que llenarse De la gloria de Dios Alabado sea el Señor Hay que sacar tiempo Para estar a solas Con Dios Porque allí es que Nosotros sacamos El poder Aleluya Para ser más Que vencedores Y para que nuestro mensaje Tenga el peso necesario El peso de la gloria De Dios Alabado sea el Señor Que vive Y reina por los siglos Aleluya Para que no nos pongamos A jugar con animales Bendecido sea el nombre Maravilloso del Señor Aleluya Que cosa más tremenda Estaba sentenciado El mundo hermano A morir Porque Dios dijo Que le dolió En su corazón Haber hecho al hombre Y dijo aquí Que no lo soportaré más Y voy a raer toda carne Sobre la faz de la tierra A todo ser viviente Lo voy a raer De sobre la faz de la tierra Gloria al Señor Pero dice la iglesia Empero no es Que lindo verdad Que cuando Dios mire Siempre vea Entre tanta cabecita negra Vea cabecita blanca Gloria al nombre del Señor Aleluya Aleluya Empero no es Ayó gracia Ante los ojos de Jehová Bendito sea el Señor Entonces Dios le dio instrucciones Le dijo Noé Prepara tu marca En que tú y tu familia Sean salvos Y Dios le dijo Que iba a enviar un diluvio Pero como eso No lo creyó nadie Y mamos Noé predicaba eso Y la gente decía Que estaba loco Y nosotros pues Para el mundo Somos locos Somos locos de remate Bendecidos O sea Somos enajenados Alabanza al Señor Y si usted ve Los pecadores Que se acercan A los creyentes Y usted ve Los políticos Que le están buscando A la iglesia El laito A través de ciertos Predicadores Que se están dañando Y se están dejando Comprar por los políticos Alabados el nombre Del Señor Pues mire Ellos buscan el laito Que lo que están buscando Son votos Porque ellos donde quiera Que van Si los invitan los mitas Ya van a buscar votos Y si los invita el diablo Ya van a buscar votos Y si los invita una divina Ya van a buscar votos Porque los de ellos Son votos No importa que se los dé El diablo Que se los dé Alabado sea el nombre Maravilloso del Señor Alabado sea el nombre Maravilloso de Cristo Para siempre Aleluya Amén Pero la iglesia hermano Está en medio De un De un De un mundo Que está Condenado A la destrucción Como estaba Condenado aquel mundo A la destrucción Entonces nosotros Predicamos Claro El problema es que Muchos predicadores Han arreglado El mensaje A la condición Del mundo Y le están Y no le están Y no le están Predicando Como por ejemplo Predicaba Juan el Bautista Porque es que usted sabe Si un predicador Se pone a predicar Como Juan el Bautista Predicaba Pues no se hace muy famoso Entre los hombres No lo van a querer Mucho los pecadores Porque tú sabes Decirle al gobernante De turno Aleluya Tú eres un adultero Porque le quitaste La mujer a tu hermano Y eso no convenía Hacerlo Pues usted sabe Que a ese no lo van a invitar A una cena Allá En el pretorio Alabado Es el nombre Maravilloso Del señor Si Herodes odiaba Con todas las fuerzas De su cera Juan el Bautista Porque le decía La verdad Porque le predicaba La verdad Pero ahora los predicadores Dicen que hay que tener amor Y no se le puede decir Adúltero Adúltero Porque eso es una falta De respeto Miren que de respeto Es una falta de respeto No decírselo Alabado sea Dios Es una falta de respeto A Dios Y a su palabra No llamar el pecado Por su nombre Y su apellido Alabado sea Dios Y esta generación Es adultera Y perversa Y no se puede decir Otra cosa de ella Y hay que decirle la verdad Porque los predicadores Tenemos que hacer temblar Esta sociedad engreída Alabado sea Esta sociedad perversa Hay que hacerla temblar Con el mensaje poderoso De la palabra bendita Del Señor Uno no se puede sentar Con los pecadores Está prohibido La palabra El antiguo Y el nuevo testamento Prohíben sentarse Con los pecadores Y hacerlos sentir Bien en su pecado Alabado El nombre maravilloso Del Señor Sea Dios glorificado Para siempre Eso está prohibido En la palabra Y por esas cosas Dios destruyó El mundo de antes De todos los predicadores Que Dios tenía Quedaba uno nada más Porque otro Que quedaba Dios se lo llevó Antes del diluvio Alabado sea que fue No Y Noé Halló gracia El único Y su familia fue salva Por la gracia Que Noé halló Delante de Dios Y cuando Dios Fue enviar el diluvio Y dijo Ya está el arca hecha Éntrate tú Y toda tu familia En el arca Y empezó a llover Y empezó a caer El agua En cataratas Del cielo Y empezaron A abrirse los abismos Y a salir chorros De agua de abajo Geyseres de agua Alabado sea el nombre Del Señor Y empezó a subir El nivel de las aguas Cubrir los montes Y la gente Desesperada Gritarle a ahogarse Alabado sea Dios Y el loco Que tuvo 120 años De ministerio Que no se ganó Ni a una sola alma Alabado El nombre maravilloso Del Señor Ah porque Hoy en día Los predicadores Están atados A los números Gloria al nombre Precioso de Cristo Y ellos lo que quieren ver Es multitudes Y parece que Tuvieran de esos espejuelos Hay unos lentes especiales Para efectos especiales De las cámaras Que vienen Que tienen varias caras Faces ¿Entienden? Y son de cierta forma Que tienen varias caras Como un diamante Y a través de ese lente Ustedes muchas veces A una misma persona Alabado el nombre Del Señor Y si hay 5 mil personas En un culto Y yo ven 50 mil Gloria al nombre Del Señor ¿Ves? Porque están atados A los números Y se convirtieron tantas Y le dan tanta importancia A los números Noé tuvo 120 años Predicando el mensaje De Dios Sin cambiarlo Sin venderlo Y no se ganó Nada más Que a la familia de él Siete personas Nada más Se le convirtieron Y era su propia familia Pero de los de afuera No se ganó Ni a uno solo Sin embargo Llegó el día En que el mensaje De Noé Tendría cumplimiento Y Dios le dijo Éntrate tú Y toda tu familia En el arca Y todos los demás Perecieron Y el loco Flotando Sobre las aguas Del juicio Loco de contento Alabado el nombre Maravilloso del Señor Y con una ventana Arriba del arca Que veía siempre El cielo Oh gloria Oh gloria Al nombre de Cristo Oh gloria Al nombre del Señor Y las aguas No entraban Porque la brea Cafar Estaba protegiendo Al aire Que no le entraba agua Y él no fue Donde ningún astillero Para que le hicieran Ese barco Lo construyó Con sus propias manos Y le quedaron Muchos rotos Pero Dios le dijo Métale brea Cafar Aleluya Expiación Y verás que no entrarán Las aguas del juicio Y las aguas del juicio Se cajeron afuera Alabado sea el nombre Del Señor Oh gloria A Cristo para siempre Oh gloria Al nombre del Señor Y Moisés Nació en un tiempo En que Faraón Había lanzado un decreto Y le había dado orden A las parteras Egipcias De que cuando vieran Que el niño De los hebreos Venía varón Ahí mismo lo hogaran Para decir Que nació muerto Pero Dios puso temor En las parteras Porque ese pueblo Y el pueblo de Dios No puede destruir nadie Aleluya Y entonces amado Pues nació Moisés Y había un decreto Que aún el que tuviera Ahí tenía que matarlo Gloria a Dios Pero ellos dicen Que lo vieron De hermoso aspecto Lo que vieron Fue el llamado De Dios en él Vieron a un escogido De Dios Y cuando ya no Lo podían esconder más Hicieron un arca pequeña De junco La tejieron de junco Como una canasta Eso no lo podían Echar al agua A flotar así Pero entonces Le metieron Cafar Aleluya Oh gloria Se lo encomendaron Al señor Le pusieron brea Por dentro Y por fuera Y lo taparon Y el agua No entró Gloria a Dios Y lo echaron Por ahí para abajo Y la hermanita Adel María Se fue vigilando La canastilla A ver que pasaba Con ella Oh gloria Al nombre del señor Y sabe que pasó Que le dio A la hija de Faraón Con irse a bañar A río Que casualidad Verdad Mire Las casualidades No existen En Dios hermano No hay casualidades En Dios Dios le dieron Ganas de irse a bañar Y se fue con su donceñar Y dijo Y esa canasta Que flota allí Que es eso Vayan a ver Que es aquello Y dice Ay mira un nene De los hebreos Y dice Ay que lindo Y entonces dice Ay yo lo quiero Para mí Este va a ser mi hijo Porque yo no tengo hijo Y como no se fue A bañar allí Otra que no Que no fuera La hija de Faraón Porque Dios Aleluya Tenía sus planes Alabanzas al señor Aquel niño estaba protegido Por la expiación Aleluya Por aquella pequeña Arquilla Que representaba Al Cristo de la gloria Que no dejaba entrar El agua Alabado O sea el nombre Del señor Y mire mi hermano Entonces dijo Como vieron a María Se presentó por allí Y le dijo Ay ven acá Tú eres hebrea Vete buscame Una de las hebreas Que me crie este muchacho Y fue y buscó La mamá Alabanza al señor Y la mamá Mientras los amamantaba Y mientras tomaba La lechita ahí De su pecho Ella le decía Eres llamado de Dios Para libertar al pueblo No te olvides de eso Te vayas a equivocar Oh gloria Oh gloria Al nombre maravilloso Del señor Oh gloria Y en vez de cantarle Turlete Le cantaba canciones De liberación Aleluya Le cantaba de Dios Y le enseñaba de Dios Y cuando él creció Aquello estaba ahí Alabados a Dios Instruye al niño En su carrera Y cuando fuere viejo No se apartará de ella Le vino un vivo deseo De ver a sus hermanos Alabanza así Por ahí comenzó todo Lo que ustedes saben Que pasó Bendito sea el señor Las arcas Esas arcas Fueron arcas de refugio Fueron arcas de salvación Porque había espiación Había cafara Allí Alabados el señor De la gloria Y ahora hermano Nos habla la palabra Del arca Del pacto Que contenía Como ya le dije La una con el maná La barra de Arón Que rebeldeció Y las tablas No quebrantás De la ley Las primeras tablas Fueron quebrantadas Porque el pueblo No bien se le dio la ley Quebrantó la ley Y Dios quebró las tablas Y esas tablas quebradas Alabados a Dios Significa Simbolizan Al pueblo desobediente Que anda quebrándola De como hay Hay muchos Que andan quebrando La ley de Dios Andan quebrando la palabra Alabados el nombre Maravilloso Eso está representado Por las tablas De la ley Rotas Pero entonces Dios Le dio un nuevo juego De tablas A Moisés Y esas no se quebraron Y esas representan A los que son Obedientes a la palabra Y esas fueron puestas Dentro del arca Oiga bien Aquella arca Que habla Aleluya De expiación Aquella arca No estaba calafateada Con rea hermano Pero aquella arca Estaba hecha De madera de acacia Alabados a Dios Y usted sabe Lo que acacia Significa Acacia aquí significa Que no se corrompe Esa madera No se podría Alabados el nombre Del Señor Y esa madera Significa la humanidad De Cristo Que aunque se hizo Hombre Pero no se corrompía Alabados el nombre Del Señor Y luego forraba De oro Por todo Por dentro Y por fuera Quiere decir Aleluya Habla de la divinidad De Cristo El oro alumbra Gloria al nombre Maravilloso Del Señor Y habla de Cristo como Rey de reyes Y Señor de señores Entonces dentro De esa arca Que representaba Cristo Metieron las tablas De la ley Porque el Fue el único Que pudo vivir Conforme a esa ley El único Ser humano Que pisó esta tierra Porque Cristo era Aleluya 100% hombre Y 100% Dios Y el ha sido El único Hombre Que pisó esta tierra Que ha guardado La ley Perfectamente Que no permitió Que un tilde Ni una jota De la ley Fuera quebrada Él la vivió Como había que vivirla Alabados el nombre Maravilloso del Señor ¿Viste? Y entonces Como él Nunca quebró La ley de Dios Las tablas Las pusieron Dentro del arca Que es Cristo El que guardó La ley Para que la justicia De la ley Se cumpliera en nosotros Que no andamos Conforme a la carne Más conforme al espíritu Alabale Alabado el nombre Maravilloso del Señor Alabado el nombre Precioso de Cristo Hoy en día Se están quebrando Las tablas de la ley Hoy en día No se guarda La ley de Dios Hoy en día Los predicadores Están predicando Otro evangelio Un evangelio Que ellos Un evangelio social Un evangelio Que se acomoda Al pecado De las multitudes Porque como le dije Hay predicadores Que están atados A las multitudes El hombre de Dios No se ata A las multitudes Mira hay predicadores Que los invitan A predicar A una iglesia Pequeña Y no van Y no predican Si no se reúnen Al día 20 o 30 iglesias Pero Jesucristo El más grande De todos los predicadores Que ha pisado Esta tierra Le predicaba Lo mismo Una multitud Que tenía que apartarse En la barca Para que no lo abrumaran De tanta gente Que había Y lo mismo Le predicaba A una mujer Pecadora En el pozo De Sicar Alabado El nombre Maravilloso Del Señor Alabado El nombre Precioso De Cristo Gloria A su nombre Para siempre No tenía problema Tampoco Con ir a un hogar A orar Por un enfermo Allá lo invitaron A un hogar Mira que El siervo De un centurión Que es muy bueno Que nos ha hecho Una sinagoga Y da muchas ofrendas Y todo Está enfermo Y él es loco Con ese administrador Con ese esclavo Porque es que lo ama De todo corazón Y está grave Y ya pues vamos Vamos para allá Yo voy Y lo voy a sanar Pero el hombre Mio le dijo No, no entres Bajo mi techo Que soy un pecador Pero di la palabra Porque tú no tienes Que ir a tocarlo a él Di tan solo la palabra Y mi siervo Salará Alabado Es el nombre Maravilloso De Cristo Alabado El nombre Precioso Del Señor Oh gloria A Dios Para siempre Estos tres objetos Que habían Dentro del arca Alabado sea Dios Representaban Alabado sea Los memoriales De los grandes actos De Dios Para que el pueblo No se olvidara Aleluya Bendito el nombre Maravilloso del Señor Por ejemplo El maná Era un recordatorio De la fidelidad De Dios Que alimentó A su pueblo En el desierto Hermanos Por cuarenta años Bendecido el nombre Del Señor Con pan de ángeles Aleluya Sea el nombre De Dios Glorificado para siempre El pueblo rebelde Cuando iba para el desierto ¿Sabe lo que dijeron? Y Moisés David los recoge En uno de los salmos Alabados a Dios ¿Sabe lo que dijeron ellos? ¿Podrá acaso Dios Poner mesa en el desierto? Es decir ¿Con qué nos va a alimentar Dios En ese desierto? Este montón de gente Aleluya ¿Cómo nos va a dar de comer? Ahí no hay donde comprar nada En la arena No produce nada ¿Cómo? ¿Podrá Dios Poner mesa en el desierto? Y Dios le demostró Que no para un día Sino para cuarenta años Alabado sea Dios Todos los días Descendía del cielo Maná Alabado el nombre del Señor Pan de ángeles Gloria a Cristo Para siempre Pan perfecto Para mantener la vida Y la salud Alabado sea el nombre Poderoso del Señor De la gloria Hermanos Dios demostró Su fidelidad Sosteniendo al pueblo Dios siempre demuestra Su fidelidad Sosteniendo a nosotros De toda forma Alabado el nombre Maravilloso del Señor Para siempre Él es fiel Entonces Dios quería Alabado sea el nombre Del Señor Que se guardara Dios mandó De hecho en Éxodo 16 34 Ahí fue que le ordenó Dios a Moisés Que tomara Y metiera en una urna Alabado sea Dios De semana Y lo pusiera Como un recordatorio Como un memorial De ese gran acto De Dios Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Aleluya Oh gloria a Dios Amado De semana Representa a Cristo Como el dador Y el sustentador De la vida Él nos sustenta A nosotros Lo espiritual Nuestra vida espiritual Necesita ser sustentada Todos los días Como necesita Ser sustentado Nuestro cuerpo físico Aleluya Con el pan Que comemos Literal Con los alimentos Que comemos Tres veces al día Algunos comen Hasta seis Bendecidos El nombre Del Señor Así mismo El Señor Nos sustenta De su palabra Tenemos que ser Sustentados Por Dios Aleluya Pero el creyente Cuando usted ve Que los creyentes Comienzan A ponerse difíciles Hermano Gloria a Dios Y cuando usted Comienza a escuchar Que un creyente Está hablando Cosas que no convienen Y criticándolo todo Alabado sea el nombre Si todo le está malo Gloria a Dios Y si se recoge Una ofrenda Le está malo Y si se recoge En dos se pone grave Alabado sea el nombre Maravilloso del Señor Y si se va a ampliar El templo Dicen que Cristo viene Que para que Está gastando chavos En eso Alabado sea el nombre Del Señor Y si se va a construir Un templo Que se levanta un campo Ah que eso es Botar dinero Allá ellos Porque no lo construyen ellos Gloria al nombre del Señor Cuando usted ve Que un cristiano Está hablando boberas De esa clase Usted está seguro Que está raquítico Que no se está alimentando Alabado el nombre Maravilloso del Señor Seguro porque Cuando una persona Deja de comer En lo físico Empieza a sentir mareos Se empieza a poner Chupado Alabanza del Señor De la vida Y hay un montón De cristianos Chupados en lo espiritual En el espíritu Que puede ser Que en la carne Estén gordísimos Pero están más flacos En el espíritu Que el hilo 80 Alabado sea el nombre Del Señor Y esos son los quejosos Y esos son los que Todos les está malo Y esos son los que siempre Dicen yo no entiendo Esto Yo no entiendo aquello Alabado sea el nombre Del Señor Alabale Alabale si puedes Si algo te duele Grita Quejate Alabado sea Dios Bendito el nombre Maravilloso del Señor Hay que alimentarse Todos los días Jesús dijo En el capítulo 6 De Juan Aleluya En ese gran sermón Del pan de vida Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Vuestros padres Vuestros padres Comieron el maná Aleluya En el desierto Y Moisés Les dio a comer el maná Aleluya Que era pan de ángeles Y murieron Pero el que come De este pan No morirá jamás Aleluya De cierto De cierto Os digo Que si no comierais Mis carnes Y bebierais Mi sangre No tendréis vida En vosotros Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo El que de mi come Nunca tendrá hambre Y el que a mi viene Jamás tendrá sed Eso es verdad Eso es verdad hermano Gloria El nombre precioso del Señor Cuando uno está en el pecado Que no conoce a Cristo Uno vive anhelando Tantas cosas Y vive uno Deshaciéndose la vida Por uno alcanzar Y por un hermano Cuando uno viene a Cristo La paz entra al corazón Y uno se conforma Con lo que tiene Gloria a Dios Que maravilloso es el Señor Uno no anda envidiando a nadie Aleluya Si aquel anda en un Mercedes Aleluya Bueno pues que Que lo goce Y que lo disfrute Otros andan por ahí Alabados a Dios En el de don Fernando No hay problema Aquel en Mercedes Y este en Fernando No hay problema ninguno Vive tranquilo Si uno es cristiano Vive feliz Alabado sea El maravilloso nombre del Señor Porque puede ser Porque aunque por ahí dicen Dicen Los falsos predicadores De la prosperidad Alabados el nombre del Señor Dicen y predican Que hay que ser rico Que Jesús andaba En un pollino nuevo Ay Dios mío Pollino nuevo Pero prestado Y lo tuvo que devolver Lo que fue una trillita Lo que cogió Y lo devolvió Sea Dios glorificado Para así No que Jesús Tenía un manto carísimo Que era un manto Que no se podía partir Porque era de una sola costura De los más caras Si pero era el manto de Herodes Lo quiere Alabado el nombre del Señor Y es Mira El siervo de Gías Y se hizo rico En un momento Mujerio se corrió Detrás de Namán Y le dijo Espérate Mira que mi amo Dice Que aunque él no quiso nada Pero él dice Que le han llegado Una gente Y necesita Tú sabes Que le mande Alguito Un par de vestiditos Unos lingotitos Tú sabes Y el hombre Coge lo que tú quieras Ahí Y fue y lo esconde Y dijo Estoy hecho Estoy en el Evangelio Y la prosperidad Me ha conjo Y me ha prosperado Alabanza al Señor Pero entonces Eliseo le dijo Yesi ¿A dónde has estado? No tu siervo No ha salido A ninguna parte Y no se fue Mi corazón Detrás de ti Cuando te fuiste ¿Es acaso tiempo De estar buscando Viñas y olivares Y dinero Y plata Y oro Y vestido Te gustan mucho esas cosas Te gusta todo lo de Namán Pues la lepra de Namán Se te pegue también Alabanza al Señor De la gloria Hermano Y salió blanco Como la nieve Leproso Hasta el día Y murió leproso Bendecido el nombre No pudo disfrutar Las cosas que tenía Alabanza al Señor Y el que busca Nada más que dinero Y prosperidad material En el Evangelio Muere leproso Leproso Alabanza Por eso es que usted Va a tantas cosas Ahora en los púlpitos Hermano Te va a dar hasta caballos En los púlpitos Y todo Haciendo las necesidades En los púlpitos Y todo Porque esa es la abominación Desoladora En el lugar santo Bendecido sea El nombre maravilloso Del Señor A mi Dios me dijo A mi Dios me dijo Quiero que grabes El mensaje Que te doy en tu púlpito Y lo pases Por la televisión Ok Él no me dijo Vas a predicar Para que a todo el mundo Le guste Ok Si a alguien no le gusta Yo no tengo Ningún compromiso Con usted Mis compromisos Son con el que me dijo Que grabara este mensaje Y lo pasara Sin cortes Por la televisión Porque Dios quiere Que penetre a los hogares Y Dios quiere Que la gente sepa Que el evangelio No es la pantomima Que hay muchos Predicando por ahí Dios quiere Que el evangelio La gente sepa Que es santo Que es el mismo De ayer De hoy Y de todos los siglos Alabado el nombre Del Señor Gloria a Cristo Para siempre Gloria al nombre Del Señor Alabado sea su nombre Para siempre Cristo alimenta el alma Cuando una persona Se nutre de Cristo Es conforme Con lo que tiene Y no anda tampoco A la vida Con todas esas Extravagancias Alabado sea el nombre Del Señor Es sencillo Y expone el mensaje Que Dios le da Alabado sea Dios Y el cristiano vive Conforme a la palabra Bendita del Señor En obediencia En sometimiento A la Biblia santa Bendecido sea Dios Porque cuando uno Estudia la Biblia Uno es sabio Para la salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Cuando uno la vive Uno es santo Aleluya Para no perder Lo que Dios le ha dado Bendecido el nombre Poderoso del Señor Aleluya Y uno la está predicando Con el ejemplo El maná representa A Cristo Como el dador Y el sustentador De la vida Alabado sea el nombre Del Señor Y la vara Adarón hermano Ay santo Resulta que hubo Una rebelión Hubo una rebelión Porque la gente Veía Porque eso es lo que pasa Hermano Que la gente No entiende Lo que es la gracia De Dios Comprende Ningún hombre Tiene nada Que no le haya sido Dado de parte de Dios Los ministerios Son todos diferentes Hermanos Y a cada uno Dios le repartió Su gracia Como Dios quiso Y Dios usa A uno de una forma Y a otro La usa de otra Aleluya Que nadie puede Envidiar a otro Gloria al nombre Del Señor Cada cual tiene que ser Como Dios le dio La gracia A su nombre Sea la gloria Pero sin embargo Coré y su familia No estaban satisfechos Con que Aarón Y Moisés Fueran los únicos Sacerdotes Y ellos dicen Nosotros también Somos de la tribu De Leví Si pero no eran De la familia De Aarón Y Dios El sacerdocio Lo limitó Dentro de la tribu De Leví A una familia Los demás Trabajarían En el tabernáculo Pero el sacerdocio Dios lo limitó A la familia De Aarón ¿Por qué? Porque él es Dios ¿Entiende? Él es Dios Y como él es Dios Él hace como él quiere A su nombre Gloria Él hace su voluntad Y él sabe Por qué lo hace Y Dios Todo lo que hace Lo hace bien Y el hombre No es nadie Para cuestionarle Y Dios limitó Pero Corén Y su familia Estaban disgustados Qué terrible Si se nombra Un maestro En la escuela En la iglesia Se nombra un maestro Para una clase Y baja Y dos Pero ese vino Otro día Esto no es asunto Señority Aquí no existe eso Eso de privilegio Por antigüedad En la iglesia No existe Eso aquí Es la dirección Del Espíritu Santo Alabado El nombre maravilloso Del Señor Si se va a nombrar Por Señor Y se cae Y la iglesia Se hunde Bendito sea El nombre maravilloso Porque hay gente Que llevan 40 años En la iglesia Y son todavía Unos cabezones Y yo no estoy mirando Para ningún lado Ni para la cámara Estoy mirando si quiero Alabado sea El maravilloso El nombre del Señor Y esta gente No solo habló Y dijo No, que qué Por qué Por qué van a ser Sacerdotes Ellos nada más Que se han creído Que nosotros También podemos Pero no se limitaron En hablar Mire, montaron Una revolución Terrible hermano Y le hablaron A los príncipes Y conquistaron Más de como 200 príncipes Del pueblo hermano Y se formó La grande Y llegaron allá Vestidos de sacerdote Y pusieron también Un tabernáculo Chiquito aparte Así Ellos se negaron A ir al tabernáculo De reunión Y se reunían En otro lugar Dividiendo la iglesia Para hacer patores Alabado El nombre precioso Del Señor Aleluya Que si Dios No los llamó A ser sacerdote Esténse quietos Si los llamó Para cargar el arco Es un privilegio Tranquilo Pero no Porque no se alimentaban De la fuente Alabado Y cada una persona No está bien Alimentada En lo espiritual Miren Es capaz De cualquier cosa Ustedes Pero entendieron Eso está en números 16 y 11 Bendecidos El nombre Maravilloso Del Señor Y miren Cómo fue la rebelión Por tanto tú Oiga bien Lo que Dios Distaminó Por tanto tú Y todo tu séquito Le dijo Dios A este hombre A Coré Sois los que Os juntáis Contra Jehová Ellos creían Que era contra Arón y Moisés Ellos creían Que era contra Arón y Moisés Hay veces Que la gente Critica Por ejemplo Si no le gusta Como el maestro De la clase Les puso Yo creo que Eso no debió Haberlo puesto así Porque si yo Fuera él Ya está Ya se colocó De maestro Si yo fuera él Yo decía esto Y esto Y lo ponía así Y así Porque eso No sabe nada Oiga no hay Temor de Dios Pero no es Contra el maestro Es contra el maestro Del cielo Todo lo que hablemos En contra de algún hermano Lo estamos hablando Contra de Dios Se rebelaron Contra Moisés Y Arón Y Dios dice Por tanto tú Y todos tus séquitos Sois los que Os juntáis Contra Jehová Pues Arón Que es Para que contra él Murmuréis Que Arón no es nadie Que es el pastor Nadie Es un siervo Alabado Que es el maestro Que es la misionera Una sierva Nada más Y quienes somos nosotros Para que murmen Contra nosotros Pero Dios dice Te has juntado Tú y todos tus séquitos Contra Jehová Se buscaron Tremendo problema Entonces como ellos Decían Nosotros también Tenemos vara de mando Vinieron hasta los príncipes De todas las tribus Hermanos Reclamando Que ellos tenían Vara de mando También Y para que nos dieron Estas varas A nosotros Porque la vara De Arón Si no hay ninguna Diferencia Entre la vara De Arón Y la de nosotros Y yo no Dios le dio Dile que traigan Todos los príncipes Sus varas Y que me las Identifiquen Y me las pongan En el tabernáculo Alabado Y la vara Que eran varas secas Hermanos Todas eran varas secas Y la de Arón También era una vara Seca Lo que pasa Que la de Arón Dios la había usado Aleluya Aunque era una vara Igual que las demás Pero cada vez Que había que hacerle Un milagro Por ejemplo Para dividir el mar Que le dijo Dios Extiende tu vara Y divídelo Aleluya Alabado el nombre Del Señor Golpea el polvo Con esa vara Y se convirtió En piojo Y él con esa vara Las aguas Se convirtieron en sangre Era Dios El que hacía los milagros Pero Dios Escogió aquella vara Sobre todas las demás Varas Dios es el que escoge A su nombre Sea la gloria Por eso el hombre No se apresure A proferir palabras Delante de Jehová Calle toda la tierra Alabado sea el nombre Del Señor Pusieron todas las varas Las doce varas Y al otro día La vara de Arón Había brotado Y la vara de Arón Había echado Alabado sea renuevo Y echó hojas Y hasta echó almendras Hermano Bendice alma mía Jehová Bendice alma mía Jehová Y entonces Dios Le dijo a Arón A Moisés Toma la vara de Arón Que floreció Que rebeldeció Y métela también Dentro del arca Y ya tenemos allí El maná Que significa Cristo Y tenemos allí Alabado sea Dios La vara de Arón Que rebeldeció Bendito el nombre Maravilloso Del Señor Y esa vara amado Aleluya Esa vara Bendecidos a Dios Representaba El poder y la autoridad Pero que provienen de Dios No la autoridad del hombre El hombre cuando usa Una autoridad Es una autoridad delegada Alabado el nombre del Señor Pero es la autoridad De Dios Aleluya Moisés tenía autoridad Porque Moisés Vivía delante de Jehová Y cuando la gente Cogía piedras Para apedrearlo Él no se ponía Pues ven Usted quiere dar las pedras Pues véngase No porque si uno Se pone a tirarse piedras Con el pueblo Uno pierde la autoridad Pero él se iba allá Y se humillaba Delante del tabernáculo Hermano Y se humillaba Y ponía el rostro En la tirada Dios Mira este pueblo Me quieren apedrear Si tú me llamaste Yo no soy nadie Es más tagago Estoy más gago De nervioso que estoy Y Señor ¿Qué pasa? Señor Bueno si tú quieres Que me apedreen Pues que me apedreen ¿Qué voy a hacer? Tú me llamaste Yo estoy aquí para eso Pero Dios mío Haz algo Porque se pierde este pueblo Porque ese es el problema Hermano mire Es una cosa terrible Y se levantaba de allí Señor Mira esta rebelión De Natán Levantate Tú sabes lo que tienes que hacer Cítamelos a todos Porque a pesar de que La vara de este rebelde Si nosotros siguieron con la cosa Porque como tenía mucha gente Dije Nosotros somos mayoría La mayoría de los príncipes Están con nosotros Vamos para adelante Un golpe de Estado Esto no es asunto De mayorías Hermano Es que es la equivocación De la gente Entonces Dios le dijo Bueno Dile a ellos Que entonces Si ellos quieren Sacrificar Pues está bien Dile que vengan Con los incensarios Que ya se hicieron Porque ya se habían Hecho incensarios Y todo Dile que vengan Con sus incensarios Que vengan Con sus galas sacerdotales Gloria a Dios Los vamos a ungir Alabanza al Señor Eran doscientos Hermanos Y llegaron allá Y cantando Jehová Adonai 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 La gente que ora Hermano Pero Dios no los oye Bendecido el nombre Del Señor Porque la Biblia dice Que si alguno Este generoso Dios se arrepiente A este Dios oye Aleluya Y hermanos Se juntaron Bueno pónganse ahí Los doscientos Alínense ahí Ok Fine Ahora los vamos A nombrar Y los vamos a ungir ¿Saben? El pueblo Retírense de esa gente Más lejos Más lejos Déjenlos solitos ahí Que los vamos a ungir ahora Y entonces se paró El hombre de Dios Humilde, manso Pero ahora con autoridad Hermano Porque esa vara Significa la autoridad Que viene de Dios Y le dijo Señor Si como mueren Todos los hombres Mueren estos hoy Tú no me enviaste No me pusiste Al frente de este pueblo Pero si sucediera Algo diferente Vamos a suponer Que la tierra Se abriera Y se los tragara Vivo Y descendieran Vivos al infierno Hermano No lo había bien Terminado de decir Cuando se abrió La tierra Y se los llevó Vivos Se los tragó Y fueron Parar vivos Al infierno Si ir muerto Al infierno Es malo Yo me imagino Lo terrible Que será ir vivo Hermano Bendito sea el nombre Maravilloso De Cristo Para siempre Alabado sea El nombre del Señor Si una vez Cayó un rey De esos también Rebelde contra Dios Y fue vivo Para allá Y cuando llegó allá Los que estaban Y le dijeron Tú también aquí Gloria al nombre Maravilloso Del Señor Mete esa vara Mira esa vara Es que ahora Hay muchas varas secas ¿Sabe? Hermano Y la vara Del hombre de Dios Tiene que rebeldecer Con el poder de Dios Hay muchísimas varas secas Hay predicadores Que tienen varas secas Que no rebeldecen Por nada Alabado sea Dios Por eso vemos Dentro de la iglesia Payasos Por eso vemos Dentro de la iglesia Alabados a Dios Cósmicos Por eso vemos Mopes en la iglesia Por eso vemos Títeres en la iglesia Por eso vemos Pelujas en la iglesia Por eso vemos Mujeres pintarreteadas En la iglesia Por eso vemos Aleluya Mundanalidad en la iglesia Por eso vemos Música mundana En la iglesia Por eso vemos Rap y rock Y vemos Salsa en la iglesia Por eso vemos Tanto mundo Tanta asquerosidad Tanta suciedad En los altares Alabado sea el nombre Maravilloso del Señor Porque no son otra cosa Que varas secas Pero la vara del hombre Dios tiene que rebeldecer Tiene que descender La gloria de Dios Tiene que caer El fuego del espíritu Alabado sea el nombre Del Señor Méteme esa vara También en el arca Gloria a Dios Para siempre Y toma las tablas De la ley Que no han sido Quebradas Y mételas allí Aleluya Un arca hermana Un arca es hecha Para que conserve intacto Lo que se guarde en ella Alabanza al Señor Y había que guardar La autoridad Por eso la vara Estaba allí Y había que guardar Aleluya El pan Alabado Y por eso estaba allí Y había que guardar La ley Por eso estaba allí Y Dios metió Aquella ley allí Alabado sea Dios Para que el pueblo supiera Que Dios protegía En lo más santo Aleluya En el lugar más santo Del templo Dios protegía Aleluya La ley de Dios La palabra de Dios Dios se apresura A ponerla por obra La palabra de Dios Aleluya Que es la ley Para nosotros ahora Alabados a Dios Esas epístolas Esas epístolas Paulinas Que son Ahí está la doctrina De la iglesia Que tanto predicador Rechaza hoy Porque sus varas Se han secado Bendecido el nombre Maravilloso del Señor Dios la guarda Y Dios dice Aleluya Que el que le quitara Esta palabra El quitará Su nombre Del libro de la vida Llámese como se llame Dios no va a hacer Las excepciones Aquel que le quitara La palabra Dios quitará Su nombre Del libro de la vida Y el que le añadiera Dios le añadirá Las plagas Que están escritas En el apocalipsis Alabado el nombre Maravilloso del Señor Hay que dar la palabra Tal y como está El pueblo Alabados a Dios Es celoso Con su palabra Dios dice A la iglesia De Filadelfia Aleluya Por cuanto Aunque tienes Poca fuerza Pero no has negado Mi nombre Y has guardado Mi palabra Yo también Te guardaré Del día De la hora De la prueba Que ha de venir Para probar A todos los moradores De la tierra Bendecido sea El nombre Maravilloso del Señor Por eso amados míos Cuando el juicio De Dios Aleluya Cayó sobre aquellos Impíos En el tiempo De Noé Aleluya Ellos fueron Librados del juicio Noé Y su familia Alabados a Dios Cuando los juicios De Dios Caigan sobre esta tierra La iglesia Será librada Porque los juicios Aleluya De los creyentes Cayeron sobre Cristo En el Calvario Bendito el nombre Maravilloso del Señor Estoy hablando De juicio De condenación Aleluya No quiere decir Que si hay Si hay una sequía Pues no pasemos A ser tan bien Aunque si hay un terremoto No suframos tan bien Ahora estoy hablando De juicio De condenación Que este mundo Está bajo Compuesto en condenación Aleluya Hermanos La culpa la tiene Alea Tanto vara seca Que hay en los púlpitos Oh gloria Al nombre del Señor Tanto hueso seco Predicando una palabra Que se acomode A la mala condición Aleluya Del pueblo perdido Que no quiere someterse A la palabra A la ley Al testimonio Y el que no anduviera Conforme a esto Es porque no le ha amanecido Alabados El nombre del Señor Para siempre Vamos a inclar Nuestros rostros hermanos Alabados El Señor Hemos dado La palabra de Dios Como Dios Nos mandó a darla A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Esto no es para Que le caiga bien Y para que la gente Diga que tremendo mensaje A mi un poco Me interesa eso Esto es para que Los corazones Sean conmovidos Y sacudidos Y el que esté mal Se arregle con Dios Aleluya Porque hay ley La palabra de Dios Está guardada Y Dios dijo Yo escribiré mis leyes En sus corazones Y las pondré en sus mentes Y las escribiré En sus corazones Dios ha escrito Su ley En nuestros corazones Por eso Tenemos la Biblia Pero la tenemos Escrita en nuestro corazón Sellada allí Aleluya Con el fuego Del Espíritu Santo Para guardar La bendita palabra Del Señor Aleluya Porque Dios Nos ha dado Su palabra Aleluya Como el pan De nuestro De cada día Gloria a Dios Para comer de ella Y nutrir nuestras almas Bendecidos El nombre del Señor Para nosotros Predicarla Como Dios La escribió Dice En esta noche Hay alguna persona Que esté aquí Y sabe que tiene Que enderezar su vida En los caminos de Dios Aquí en esta noche En este altar Hay Aleluya Maná para ti El Cristo de la gloria Es pan de vida Para tu alma En esta noche Aquí hay Autoridad de Dios Para reprender Todo aquello Que esté en tu vida Que no conviene Que esté Alabado Y aquí está La palabra bendita De Dios Para llenar tu corazón Gloria a Dios Para frío Si hay alguien más Aleluya Que sabe que necesita Pasar al altar Para Aleluya Hacer Reconciliación Con Dios Aquí está el Señor Esto no es asunto De uno estar pecando Por ahí Y estar fingiendo Que es cristiano Esto es asunto De ser un hecho Una nueva criatura En Cristo Bendito el nombre Maravilloso del Señor Alabado el nombre Precioso de Cristo Ese evangelio Que están predicando Que es otro evangelio Hermano Que lo tolera a todos Bendecidos a Dios Un evangelio tolerante Bendecidos a Dios Ese no es el evangelio De nuestro Señor Jesucristo El evangelio De nuestro Señor Jesucristo Es un evangelio exigente Alabado sea Dios Exige Pero da el poder Para cumplir Bendito el nombre del Señor Dios bendiga esta vida Si hay alguien más Este es el momento Hermano Este es el momento Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Para siempre De estar arreglando Con Dios Nuestro corazón Gloria al Señor Si tu corazón Te reprende Mayor es Dios Que tu corazón Aleluya Los amigos pueden llamar Al 793-6510 Los hermanos descarriados Que se reconcilian esta noche Llámese teléfono 793-6510 Reconcíliese con Dios Alabado sea el maravilloso En el nombre del Señor Yo estoy conmigo Gracias por ver el video.